La falta de consenso político para elegir al reemplazante del exalcalde Jorge Gajardo en la Florida ha generado críticas sobre los mecanismos burocráticos. En entrevista con CNN Chile, el analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, explicó por qué se ha producido esta falta de gobernabilidad en una de las principales comunas del país. Yo creo que esto tiene que ver con que durante mucho tiempo hemos hablado muy mal de la política y hemos dicho que la política no sirve para nada. Y precisamente creo que la política si algo para algo sirve es para generar consenso y acuerdos. Lo que hemos visto aquí es que ha faltado capacidad política para poner de acuerdo a los concejales para buscar una solución, que evidentemente no está pasando ya por el concejal Carter. Ese elemento está descartado. Pero también ha habido mucho dramatismo. Si tú piensas, por ejemplo, que en Bélgica llevan 280 días sin un gobierno, o que en la municipalidad de Peyugo estuvo un año y medio sin alcalde, uno tiene que comenzar a reflexionar que evidentemente aquí ha habido también una manera de presentar esto como una situación descontrolada y de desgobierno. Aquí ha habido falta de acuerdo político y yo creo que quedan los tiempos suficientes para que ese acuerdo político se produzca.